hola muy buenas a todos aquí me tenéis para hacer el siguiente juego de cartomagia fundamental como veis baraja totalmente mezclada el juego es el de la memoria fotográfica su juego muy 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 sencillito es un juego muy rápido pero es un juego que utiliza una técnica que puede llegar a ser impactante como es un juego muy rápido y una técnica muy sencilla y muy conocida si me lo permitís os voy a explicar voy a realizar el juego y luego os lo voy a explicar porque quiero deciros algo sobre qué podéis utilizar que le podéis añadir no al juego así que nada en un principio damos la baraja a un espectador para que la mezcle a su libre albedrío como él quiera esto ya es bueno luego lo explico que el espectador mezcle que corte que complete las veces que quiera que mezcle como él quiera y que nos devuelva la baraja en el momento que nos la devuelva le enseñamos que efectivamente todas las cartas están bien mezcladas y que vamos a explicar una cosa el mago al cabo de los años es capaz de desarrollar una memoria fotográfica entonces puede eliminar cualquier carta de cualquier posición porque las tiene ahí retenidas en la memoria claro esto al espectador ya ya le impacta no es dirá él por dentro pensar este tío está loco eso es imposible todo bueno le contamos la historia con un poquito con eso de la memoria fotográfica y le pedimos que nos diga un número que él quiera no imaginaos que nos dice yo que sea el 13 por ejemplo 2 4 6 8 10 12 y 13 la carta número 13 es ni más ni menos que el 5 de corazones el espectador verá que efectivamente es el 5 de corazones y que el mago la ha aceptado con lo cual queda demostrado que la memoria fotográfica del mago funciona el juego es este no hay más espero que os haya gustado veis es muy rápido y muy sencillito así que ahora vamos a la explicación para que veáis ciertas cosillas que podéis hacer con este juego para que sea un poquito más dinámico más entretenido así que nada vamos a la aplicación bueno aquí me tenéis para haceros la explicación de del juego este juego utiliza según el libro dice que utiliza una técnica que es el doble volteo pues bueno para empezar yo creo que utiliza dos lógicamente el doble volteo es una técnica que tenéis que practicar para que salga bien para que salga bien no para que salga perfecta para que nadie descubra nada para que no se vea si es la técnica que se utiliza en el juego pero se utiliza otra que está subyacente que es la técnica del vistazo porque antes de la del doble volteo primero tenemos que mirar qué carta es si no el juego es imposible que salga entonces pues le damos al espectador que mezcle realmente el espectador mezcla como como él quiere y cuando nosotros extendemos las cartas observamos la primera la que está en primera posición al momento de observarla siempre tener la precaución por ejemplo cuando cuando extendáis de poner la mano un poco delante para que nadie vea para intentar no dejar ver la primera carta no aunque posiblemente nadie se dé cuenta pero hay gente muy observadora y es posible entonces si es así explicáis lo de la memoria fotográfica vamos poner aquí la mano ya tenéis la carta memorizada ya habéis memorizado en este caso es el 8 de de corazones y en el momento que ya la tenéis memorizada cerráis la giráis y ahora explicáis y este y por si alguien se había dado cuenta que la primera carta es el 8 de corazones esto que se llama el paréntesis del olvido que se utiliza en cortes falsos y demás pues aquí también leáis al público un poco contando la historia no que que el mago es capaz de de hacer una fotografía en su mente de las cartas que había va a intentar adivinar la posición la carta de la posición y todo esto en el momento que vayáis a hacer el efecto os digan el número que os digan ponéis la carta de arriba y aquí que es lo que pasa vosotros tendréis os dicen el número 8 10 15 18 cogéis la carta del número y la ponéis encima entonces qué es lo que ha pasado aquí que tenéis en el top de la braza en la parte de arriba tenéis dos cartas la primera la que habéis cogido que no se va a ver en ningún momento y la segunda es la carta que vais a decir en voz alta entonces cuando la decís y giráis con la técnica del doble volteo es impresionante no bueno primero la técnica del doble volteo eso lo miráis en el libro hay varias formas de explicarlo en internet está es escoger simplemente dos las dos cartas girarlas y hacer ver que la carta de arriba y nada más es que no tiene mucho más lo que sí que tiene es mucha práctica eso sí ahora el pequeño detalle que yo suelo utilizar para que este juego sea en vez de ser tan rápido y tan cuadrado no para que sea un poco más dinámico y sobre todo me doy cuenta muchas veces esto rompe puede romper el hielo no de cuando vas a hacer cuatro o cinco juegos o dos o tres o incluso por la calle si vas haciendo magia en la calle rompe en la tensión esa que muchas veces se crea entre el mago y el espectador sobre todo si el mago está muy nervioso pues esto es digamos algo gracioso cómico a mí me gusta mucho la magia cómica enfocado a la risa y al bienestar de todo el mundo entonces cuando ya hayáis hecho el juego recordar la carta es el 8 de corazón es la que tenéis que predecir ellos os dicen vosotros con el número vosotros ponéis la carta del número arriba y cuando tenéis la la carta de arriba en vez de decirla directamente el primero le preguntáis a los espectadores qué carta creen ellos que hay arriba es decir a ver qué capacidad de memoria fotográfica tienen ellos y cuando y mientras estás contando esto enseñas la carta no entonces estás así de bueno aquí tenemos la carta elegida que no sabemos cuál es pero a ver si vosotros tenéis la misma capacidad fotográfica que el mago y mientras haces esto que sabéis qué carta os imagináis cuál es esto ya suscita una gracia no porque la estás enseñando y ellos obviamente se van a quedar con el 3 de diamantes qué es lo que te van a decir en el momento que te digan él el 3 de diamante pues puedes pues no porque tenéis una memoria fotográfica muy mala ya que la carta que realmente es es el 8 de corazón yo que sé lo que se os ocurra no el caso es hacer el doble volteo de manera que no que no se note es doble volteo lo practicáis que no se note en ningún momento y esto es también puedes utilizarlo como como inicio o entremedio de una rutina de carta ambiciosa por ejemplo el doble volteo ya sabéis que es una técnica primordial y se puede utilizar en cualquier momento pero vamos con referente a lo que es el juego original ya os digo el este pequeña esta pequeñita variación de hacer la gracia de enseñar la primera carta para luego voltear las dos yo creo que os puede servir intentarlo y ya me contaréis pues esto es lo que os quería explicar espero que os haya gustado y hasta la próxima chao chau chau